Entregué un amor El sincero no ha sabido comprender Ni los besos que te daba han bastado para ti Caraguatan tus espinas, me lastiman, me hacen mal La traición que he recibido me ha dolido mucho más Las heridas han sanado, ya no siento más dolor Han quedado cicatrices que jamás se borrarán El amor que yo te daba fue muy poco para ti Sé que estás arrepentida, pero es tarde pa' volver Música Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Tus labios me dan todo el calor de tu corazón Si nunca te volveré yo a besar, tranquilízate Tus labios me dan todo el calor de tu corazón Si nunca te volveré yo a besar, tranquilízate Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir, contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de tu corazón Te fuiste lejos, muy lejos mi bien Sin decirme ni un adiós, convirtiendo para siempre En dolor las promesas que hicimos los dos Tus besos han sido toda mi luz, mi vida, mi corazón Y el recuerdo de tu infamia encalló esta loca y ciega pasión Solo espero ansioso el regreso de un amor que muy pronto vendrá Una flor que en invierno se seca y en primavera vuelve a florecer Cuando canten ya los ruiseñores y una aurora de luz venga a mí Tú vendrás toda llena de flores donde mis amores te han de codicar Muy pronto vendrás, muy pronto vendrás a anidar en mi fiel corazón Y en él y en él sentirás el calor de esta loca pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!